ir dejando una huella en el camino y cuando esa huella se plasma en el corazón de la gente entonces esa persona se vuelve trascendente, se vuelve para siempre y eso es lo que implica de alguna manera nuestro invitado especial que llena de honor este programa de televisión que ya en días cumple 55 años en el corazón de la gente, el programa y 9 años de la telerealidad vamos a recibir con el aplauso que merece la trascendencia del caballero de la salsa ¡Hilberto Sanza Rosa! ¡Bienvenido estrella! Mi artista salsero favorito, míralo ahí, míralo ahí ¡Qué bueno tenerte! ¡Qué bueno tenerte! Ven, vamos a sentarnos, ¿cuál es tu lado telegénico? No, si el lado mío, todos los lados son malos, pero yo me... Oiga, buenas tardes a tú. Porque si a Julio Iglesias tiene su lado. Sí, sí, los artistas regularmente tienen un lado que prefieren. Oye, los artistas regularmente tienen un lado. Esa humildad tuya, Gilberto, ¿te puedo tutear? Seguro que sí, seguro que sí. Esa humildad... Esa humildad... ...una de la República Dominicana, todo... Esa humildad tuya yo creo que es la que genera esa empatía. Además de tu talento, cuando se combinan estos dos elementos, el asunto es duro. Bueno, muchas gracias. Te agradezco eso mucho, pero el mérito es para mi Santa Madre que en gloria esté. Y mi Padre que todos los días, casi como una oración, me repetían. Mantenga sus pies en la tierra que este negocio marea. Y ciertamente que marea. Y ciertamente que has visto muchos de tus compañeros marearse. Bueno, lamentablemente algunos sí. Pero se están perdiendo la otra parte que es esto. Es compartir con la gente, conocerlo. Tener cercanía con el público que al final es el que te escucha tu música. Y que se la lleve al corazón como dijiste en esa presentación. Que te agradezco, muy bonita. Y es lo que le da de verdad sentido a este oficio. Porque yo siempre he dicho que un cantante o un músico solo en un cuarto haciendo música no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene razón de ser. Exactamente. A ti, pequeñito, tenías esta necesidad imperiosa de cantar, de estar en un escenario. Pues mira, te cuento que sí, pero hablaste hace un rato de la edad del programa. Sí. Yo soy un poco mayor que el programa. Pero cuando yo era un niño. El show del mediodía nasa en Puerto Rico, el nombre. Bueno, te diré que teníamos un show de las 12. Paquito Cordero. Paquito Cordero tenía el show de las 12 y tenía Don Tommy Muñez el show del mediodía. ¿Y Luis Vigoró? Don Luis Vigoró tenía, no tenía, más adelante, sí, ya para los 80. Conozco un poco de la televisión. Sí, como no, los 80 ya tenía su, era parte del, era la figura del show del mediodía. Pero a mí, te hablo de la televisión porque fue lo primero que me cautivó. Y yo quería hacer cualquier cosa que estuviera dentro de esa cajita. Actor, conductor, músico, lo que fuera que saliera en la cajita esa. Y lo primero que hice no fue cantar, fue imitar un comediante muy popular en la época. ¿En la televisión de Puerto Rico? ¿En Guapa o Telemundo? En Telemundo, Telemundo. Y entonces, para esa época no había tampoco nada, facilidades para grabar la televisión. ¿Era en vivo? Yo me las aprendí, las rutinas y las cosas. Y ahí fue la primera vez que me aplaudieron por algo. Y ahí es que yo como que me entusiasmé. Pero ya a los seis años de edad, fue que empecé la música como tal. ¿A los seis? Sufrí una decepción amorosa muy profunda. ¿Pero a los seis? ¿Qué pena? ¿Pero a los seis? Al lindo que le canta el amor a este hombre. Una decepción amorosa a los seis. Yo estaba perdidamente enamorado de una niña de la escuela que ni me miraba. ¿De tu misma edad o más que nada? No, igual del mismo salón y todo. Y entonces yo, en mi universo de niño, me junté con otro muchachito que tocaba la guitarra y ya tenía el oído armónico desarrollado y hacía segundas voces y eso. Y lamentablemente murió muy joven. Y empezamos a cantar. ¿Y qué pasó? Yo dije, bueno, ahora yo me presento aquí y la niña me va a hacer caso. Pues nada que ver. No me hizo caso, pero me regaló un oficio porque mira dónde estamos tú y yo hablando así. Así es la vida, hermano. Yo pensé que solo era yo. Yo tuve mi primera experiencia también a los cinco o seis años. Precoces. Muy instantes. Los dos somos precoces. Bueno, pero después de ahí, y yo creo que también eso hizo que naciese en ti tu capacidad de improvisar. Que eres muy bueno improvisando. Bueno, un poco. Yo lo descubrí también a esa edad temprana. Recuerda, estamos hablando de una época que a mediados de los sesenta, que ya se empezaba a escuchar eso de salsa, porque todavía hasta mi niñez prematura o primaria, debo decir. Música movida, música cubana, música bailable, pero de los sesenta. Bueno, rock and roll. Paracha, chachachá. Pero para los sesenta y tantos. Los sesenta y que explota. Ya la salsa como tal, pero los sesenta y tarde ya se oía de hablar de salsa. Y entonces se empezaba a dar, por lo menos en Puerto Rico se le empezaba a dar mucho énfasis al cantante improvisador. Y yo tenía la, me empecé a dar cuenta que yo tenía ese don de improvisar, de que las cosas me rimaran. Y me empecé a interesar y a cultivar eso. Pero bueno, ojalá me puedan buscar videos. Por ejemplo, yo he visto unas improvisaciones con tu hermano también puertorriqueño. Ah, con Víctor Manuel. Con Víctor Manuel. Sí, con... Hacen unos match ahí, pero buenísimos. Y realmente son, es improvisado todo. Sí, no solamente son improvisados. Te lo preguntan, ¿verdad? No, mira, eso ustedes lo sabían. No, 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 no. No solamente son improvisados. Hicimos una gira, Víctor y yo. Sí. Y teníamos programados. O sea, en el programa está la parte de la improvisación. Sí. Y regularmente nosotros nos poníamos de acuerdo de qué vamos a hablar hoy. Pues hoy vamos a hablar de los zapatos. Vamos a hablar de lo que fuera. Pero Víctor me hacía trampas. Entonces, cuando estábamos ya en vivo, me cambiaba el tema. Y yo decía, ah, pero mira lo que hice. Entonces. Con 10 mil gente. Con 10 mil gente ahí. Entonces, pero era bueno, porque entonces te obliga. Sí. Sí, porque tú sabes, a veces... Te ponía las neuronas. Claro, porque a veces te vas a hablar del árbol de Navidad, pues más o menos tú dibujas y dices, bueno, hago esto, no sé qué. Y como nos hacíamos maldades, porque la improvisación, hacíamos un tipo de controversia. Realmente, con él me atrevo a hacerla, porque tú somos hermanos y ahí no hay ningún problema. Pero, sí, de momento... Y como que se tiraban, aparentemente, cosas como personales. Como cosas personales, sí. Pero que nunca llegaron a ningún lugar que no fuera. Pero aparte de la trama, de la historia. Y la gente disfruta de esa parte de la improvisación. Y otra cosa era el formato de la improvisación. A veces hacíamos una copla de cuatro versos, pero a veces él venía y me decía seis. Entonces, ¡guau! Entonces, si el otro te hace seis, tú no puedes hacer cuatro, porque te vas a lucir menos. Entonces, es muy interesante todo ese asunto de la improvisación. Pero te activaba la agilidad mental. Te activaba las neuronas, ¿no? Totalmente. Porque era un ejercicio. Totalmente. Sabes que el cerebro es un músculo. Exacto. Si tú no lo ejercitas. Hay mucha gente obesa del cerebro. Hay gente que no lo ejercita mucho. No lo ejercita mucho. Yo quiero, yo quiero que veamos esto. Andri Santana, porque de alguna manera nos va a permitir, a los pocos que no conocen la gran trayectoria de Gilberto, un poquito de su historia, de su trayecto, de su caminar. Andri Santana es nuestra guionista y ella logra de una manera magistral, en un minuto y algo, plasmar gran parte del trayecto de nuestros invitados. Si lo tenemos listo, ¿quieren que él vea hacia allá? Ah, pues mira, Gilberto. El rey de la salsa romántica que acaricia sentimientos en los grandes escenarios del planeta. Haciendo bailar y suspirar a miles de fans durante casi medio siglo de historia musical. Icónico intérprete de la salsa que abraza el bolero con su nostálgico corazón. La magia de su voz y presencia lo visten como uno de los intérpretes más destacados del género. El niño de Santurce, marcado por una profecía desde el vientre de su madre, Doña Ana María, sería el único varón de la pareja que se enamoró bailando. Viene en camino una figura muy popular, así se predijo el nacimiento de un astro. Le rompieron el corazón a los seis y a los diez fingía ir a fiestas de 15 años para hacer sus primeros bailes. Don Gilberto, su padre, pronto descubriría una estrella que con latas jugaba a ser artista junto a sus amiguitos y se transformarían en el grupo Evolución 76. Un llamado de Mario Ortiz escribe su primera página profesional con tan solo 14 años. Es la historia de un genio que alguna vez estudió publicidad, no seducido por la salsa erótica de los 80, siguió provocando su propio sonido, siempre desde el amor y sus consecuencias. Leyenda de la música latina, con una discografía descomunal que ha hecho delirar y vibrar los amantes de la salsa. Con ciencia yo la agarro bajando, que alguien me diga vivir sin ella, perdóname y tantos éxitos, millones de discos vendidos, galardones, soldados, estamos ante un fenómeno, un sonero que sabe reinventarse. El salsero que hace de la discreción un mandamiento, vive cobijado del amor de su familia, disfrutando de su esposa Alexandra Malagón, sus hijos, nietos, con el gran mérito de ser el orgullo de su padre y sus hermanas. Desde otro plano, su madre seguirá siendo su primer fans y mejor crítica. El hijo de Borinque que ama a Quisqueya, el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Él está con nosotros, nuestro caballero de la salsa, Iván Ruiz, Gilberto Santa Rosa. Muy bonito eso, muy bonito, emocionante. Hay muchos momentos importantes para mí en esas fotos y en ese recuento que nos hizo la compañera. Muchas gracias, muy bonito. ¿Qué te emociona a ti? Bueno, a mí obviamente es emocionar el recuerdo de mi madre diariamente y me emociona, a mí me emociona de este oficio sobre todo, esa facilidad que tenemos de hacer ese tipo de relación con la gente. A mí me emociona todavía eso. Yo ver una, cuando viene la gente con todo ese cariño, a mí eso me emociona, pues yo, como yo me veo todos los días, pues se me hace difícil entender. Y me hacen, tú sabes que a ti te va a pasar igual, llegas a los lugares, una vez un, y yo sé que aquí se discuten mucho de esos temas, pero una vez en un país. No los provoque, no los provoque, es que está tranquilito. En un país latinoamericano, estuve, estuve, llegó el alcalde de la ciudad donde estábamos trabajando y él un poco me reprochó eso. Me decía, pues ¿cómo es posible que a ti vengan la gente a hablarte de su familia, de sus relaciones personales y eso? Y a mí lo que me preguntan es, ¿por qué no recojo la basura? ¿Por qué no arreglo las calles? Bueno, pues ese es el poder de la música y eso que me emociona a mí de ver a alguien que podemos hacer empatía en un minuto a través de eso, que era una canción. Todavía me emociona y me impresiona también. ¿En algún momento, y estás emocionado, tus ojos transmiten? Bueno, que yo veo a mi mamá y enseguida, tú te tienes que tocar ese pequeño... Yo quiero que al regresar, nos cuentes un poquito, nos cuentes un poquito, el legado, ¿qué es lo más importante que tus padres te dejaron? Que te inculcaron, yo creo que eso define mucho a un ser humano y lo que eres habla mucho de lo que tus padres te enseñaron y de lo que tus padres son, no fueron, porque no se han ido, nunca se irán. Ya regresamos con el caballero de la salsa. Estamos conversando con el caballero de la salsa, mi salsero favorito. ¿Por qué llorás? ¿Por qué dices así?